El presidente turco afirmó que su país permitirá que cientos de rebeldes sirios se dirijan a la ciudad fronteriza de Kobani para ayudar a las milicias kurdas locales en sus combates contra el Estado Islámico, mientras continúa la batalla por el control estratégico de esta ciudad. Turquía, que ha estado bajo fuertes presiones internacionales para definir qué está dispuesta a hacer para ayudar a Kobani, anunció la semana pasada que permitirá que milicias kurdas de Irak crucen a Siria para sumarse a la defensa de la localidad. Erdogan dijo que los kurdos, que desde hace más de un mes se defienden la ciudad, aceptaron que el Ejército Libre Sirio, un grupo de soldados y oficiales desertores creado en 2011 para derrocar al gobierno de Siria, envíe 1.300 combatientes a la norteña Kobani en la frontera con Turquía. La ONU advirtió que el Estado Islámico podría cometer una masacre si Toma Kobani y Estados Unidos y países árabes aliados están bombardeando posiciones de los shijadistas cerca de la ciudad de Kurda, Siria, para ayudar a las fuerzas que resisten sobre el terreno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!